En información de interés nacional, la Comisión de Finanzas y Monedas del Congreso de la República de Guatemala recibió este miércoles el Ministerio de Comunicaciones para informar sobre los proyectos que se tienen previstos en el presupuesto 2021 y la asignación específica para la reactivación económica. El presupuesto 2021 para el Ministerio de Comunicaciones es de 7.360 millones de quetzales, más 2.282 millones destinados para la reactivación económica. Los proyectos son de infraestructura vial, educación y de salud, mantenimiento, remozamiento de edificios educativos, subsidios de vivienda, entre otros. Mientras que los proyectos para reactivación económica están enfocados en la inversión de conectividad de rutas. Bien, en el tema de creación económica tenemos cinco proyectos importantes. Uno es el anillo regional C50, que son arriba de 400 kilómetros, el que inicia en San Arate. Toda la ruta que viene de la C9 Norte viene de San Arate y el arco sur inicia en San Arate, Zanzare, Jalapa, Mataco, Esquintla, Carregal, Esquintla. El arco norte entra ahí mismo en San Arate, donde tendríamos también un paso a desnivel para que la ruta de la C9 Norte quede libre. Estaríamos en San Arate y llegamos para, por ejemplo, San Raimundo, San Juan, Zacatepec, que seríamos a Santo Domingo y Xanacoc. Saliríamos a la C1 que va para el occidente y nuevamente buscando la ruta para Esquintla. Con esto podríamos ir, si venimos del norte, si pasamos por la ciudad de Guatemala, podemos llegar al sur, por el arco sur. Y si pasamos para el occidente, pues por el arco norte podríamos llegar también al occidente de Guatemala. Otro de los proyectos es la implementación de la transversal del sur que irá del puerto San José a Champerico para crear un fondo de desarrollo en todo el Pacífico. Asimismo, una ampliación del muelle El Arenal. También tenemos la ampliación del muelle El Arenal para poder mejorar el tema de exportaciones e importaciones. Nuestros puertos ya están casi funcionando a su máxima capacidad. Es importante que podamos tener esa ampliación para poder recibir buques de mayor envergadura y poder que pueda trasladar mayor cantidad de contenedores para ser más competitivos. También la ruta express metropolitana de 14 kilómetros que se realizará sobre la línea del tren que va de la calzada Tanacio-Zul hasta la ermita para unir sur y norte. Además, la implementación del puente paralelo del puente Belice con el que se busca mejorar la movilidad.